Hoy hemos informado en una rueda de prensa del arbolado con el que contamos en esta ciudad, de los proyectos que hemos puesto en marcha a lo largo del mandato y de nuestros proyectos de futuro con respecto al arbolado en Córdoba. Comentaros que tenemos un número de unidades que alcanza los 89.591 elementos en nuestra ciudad. Comentaros también que es una de las ciudades que en la media española sobrepasa el ratio por habitante. No obstante, sabemos que no es suficiente. La media española es de un 0,144 árboles por habitante y nosotros estamos en un 0,27. Pero eso no significa que no necesitemos mucho más porque sufrimos unas altísimas temperaturas y nuestro proyecto tiene que ser que desde cualquier punto de Córdoba a otro se pueda ir por un corredor de sombra. Ese tiene que ser nuestro objetivo y por lo tanto lo que tenemos que hacer es aumentar el arbolado del que disponemos en Córdoba. En este mandato concretamente entre la Gerencia de Urbanismo, el Departamento de Parques y Jardines y el proyecto de diversificación de la Campiña hemos aumentado el arbolado en estos tres años en 4.724 unidades. Los proyectos que están en marcha, lógicamente hablábamos hace muy poco de las líneas EDUSI y estábamos hablando de repoblar el camino que une Córdoba con Ategua, el camino de Ategua. Estábamos hablando también del Paseo de San Julián, estamos hablando de los Anillos del Río y estábamos hablando también de la unión entre Córdoba, entre el casco urbano y la vía verde de la Campiña. Todos esos proyectos se van a sumar a la masa verde cordobesa. Pero también había un compromiso que empezamos el año pasado justamente en Levante en el que repoblamos todas las marras y todos los alcorques, es decir, todos los huecos que no tenían árbol en ese distrito. Seguimos este año con Noroeste y no es casualidad. La masa arbórea del Noroeste, la cobertura arbórea, es la menor de toda la ciudad y por eso seguimos trabajando con ese distrito. Y acto seguido sacaremos un proyecto ya de conjunto del resto de los distritos con lo cual nos iremos con los deberes hechos en este mandato en ese sentido. Insistimos en que lo que necesitamos y nuestros retos del futuro son, por una parte, asegurar el servicio desde lo público. Lo estamos haciendo con la propuesta que hemos hecho desde la Comisión de Estudio del Área de Infraestructura, donde nos hemos centrado especialmente en jardines. Asegurar, además, no queremos un arbolado, no queremos aumentar especialmente el arbolado si no lo podemos mantener. Queremos ser sensatos en ese sentido, queremos proponer cifras que luego podamos mantener y que a largo plazo tengamos presente siempre ese proyecto de corredores verdes por toda la ciudad. Queremos, además, plantear a la ciudadanía la necesidad de esos corredores verdes. No queremos estar constantemente en litigio con si podamos más o podamos menos, sino en aumentar esa gestión y mejorar esa gestión también en el arbolado viario y en la poda. Y creemos y no dudamos que el proyecto del arbolado en Córdoba tiene que ser el proyecto de aumentar la cobertura vegetal de esta ciudad. Es bueno no solo para esos corredores de sombras, sino para aumentar la calidad del aire, para disminuir el ruido, para aumentar la biodiversidad, para que, además, tengamos un intercambio en cuanto a microclima importante, porque sabéis que la vegetación refresca muchísimo el ambiente. Queremos también que, además, conectemos las zonas de sierra, las zonas de la campiña. Queremos ser una ciudad que apueste por los corredores verdes y por aumentar su masa arbórea. Y vamos con los medios que tenemos y con la voluntad política segura.